Este es el último episodio que pude ver hace ya dos semanas, y es el que menos me ha gustado de los tres. No es malo, pero realmente no importa casi nada importante. El próximo domingo parece que conoceremos por fin al padre de Torra Dosa, Immanuel Dosa. Pero volvamos con este episodio. Cass intenta reparar un motor pero acaba en el agua. Desanimado se va con Aung-Z después de discutir con Jägger. Es cuando conoce al equipo de Jade Rooklin, interpretado por Elijah Wood. Cass se empieza a plantear en cambiar de equipo, ya que ve a Jade y a sus amigos tomárselo con más calma que el equipo Fireball. Jade le reta a una carrera de speederbikes. El vehículo de Cass empezó a fallar y Jade le salvó la vida. O eso parece. Los nuevos amigos de Cass sabotearon el speederbike para que Cass les debiera un favor. Sintiéndose agradecido por haberle salvado la vida, Cass y Jade intentan colarse al hangar donde está la nave de Jägger para darle un vistazo. Jade roba hipercombustible de la oficina de Jägger. Cass se entera después de que el hipercombustible es muy inestable y que Jade lo robó. Pudo llegar a tiempo para salvar a Jade antes de que su nave explotara en pedazos. Resentido, amenazó a Cass y Jägger en cambio le perdonó dejándole ver la carrera mientras trabajaba. Por lo menos este episodio nos presentó a nuevos personajes que seguramente serán un problema para Cass en el futuro. Incluso Jade podría estar con la primera orden, pero espero que simplemente sea el Sebulba de Cass. La parte más interesante fue cuando Cass entró a la oficina de Jägger. Pudo ver una imagen de él y sus compañeros celebrando la victoria de la rebelión contra el Imperio en la batalla de Jakku y después una con su familia. Habrá que esperar a que Jägger cuente su historia en la rebelión y demás, pero no estoy seguro qué imagen pasó antes. Si le pasó algo a su familia por culpa del Imperio, ese pudo ser el motivo de que se uniera a la rebelión. Pero tanto si fue antes o después, puede ser el motivo por el que Jägger no compita más en carreras. Y por el que está casi siempre solo viviendo, a veces en la taberna de Auntzi. Por lo demás, estoy emocionado de que Elijah Wood se una al reparto de Star Wars Resistance. Y espero verlo en más episodios. ¿Qué opinas de este capítulo? No olvides dejarme tu opinión y teorías para comentarlas en el próximo video. Nos vemos la semana que viene. Déjame un like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.